Buenas tardes a todos amigos, amigas, Severiano Guerrero aquí otra vez, en uno de mis videos les había comentado de que hice una salsa verde que les iba a hacer, no que les iba a hacer sino que podían hacer unas costillitas en salsa verde ahora se los voy a hacer aquí tengo las costillitas son seis libras aquí está lo que vamos a usar de la salsa de tomatillo verde y lo que vamos a usar en la carne, aquí se los vamos a enseñar para que vean que es bien fácil de hacer pues vamos a echarle ganas aquí mire, ahorita les voy a decir lo que vamos a ocupar y luego al final les voy a escribir lo que usé para hacer las costillas en salsa verde, qué tal, a ver cómo nos quedan, saludos esto es lo que vamos a usar, qué cilantro, chile de árbol, ajos, cebolla, serranos y tomatillo voy a echar un poquito extra porque quiero que me salga un poquito extra de salsa porque quiero hacer algo más y en la carne son seis libras de costillas de puerco están cortadas en tres pedazos pero yo las voy a cortar en pedacitos para que sea mejor, ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten, un poquito más grandes, por eso los voy a cortar yo ahorita esto es lo que vamos a usar, le voy a echar papa y una cebolla guisaditas y le voy a echar cominos y las voy a poner, esta la costilla la voy a poner a hervir para que esté suavecita cuando cuando haga las costillitas pero la voy a poner a hervir y luego la voy a freír, aquí la voy a poner en esta en esta ollita, en esta ollita miren, voy a poner son dos, cuatro, seis chiles de árbol, dos, cuatro, seis ajitos medianitos, una cebolla, dos, cuatro, seis serranos, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, veinte tomatillos, miren, van a la olla, miren, ahí están, miren, ahí están, esto es lo que vamos a poner, y luego le vamos a poner un bonche de cilantro, ahí están, y de una vez le vamos a poner su sal, yo le voy a poner sal de mar, miren, ahí están, esa es para una salsa, para que la miren, ahí están, un puño de sal, al gusto, y le voy a echar su aguita, y la voy a poner a cocer, miren, ahí está su aguita, ahí está el garrafón, ok, ahí está, miren, ahí está, aquí la voy a poner en la estufa, ya la he tenido lista, miren, quiero que miren todo bien, cómo le voy a hacer el proceso, porque miren que es fácil, ahí está, los vamos a poner a cocer, la vamos a tapar, y ahora vamos a empezar con la carne, la voy a picar en pedacitos, acuerden, nomás voy a sacar un pedacito del video, para que miren cómo lo voy a hacer, y ya después ustedes miren ahí cómo le hacen, ahí está, ahí está lo que vamos a ocupar, cominos, papas, cebolla, guisada, fritas con las carnitas, pero primero las voy a poner a cocer, ok, como les había dicho, las voy a cortar, a ver si miran ustedes ahí, miren, ese va a ser como carnita, va a ser pedacitos bonitos, ahí está la costillita, miren, pedacitos así bonitos, ven, una costillita bonita, esta no tiene hueso todavía, pero aquí está el hueso, miren, ahí está, son 6 libras de costillas, señores y señoras, ahí está, están duritas, pero están buenas, 6 libras, esto va a ser como para comer dos días, aquí en mi casa, bueno, si no vienen mis familias, si no vienen mis hijos, nada, porque, nomás se dan cuenta que estoy haciendo un video, y qué hizo ahora, miren, así está la costillita, ven, el huesito, que no lo corten así, cuando está el huesito, así nomás, así, bueno, aquí ya las tenemos picaditas, miren, como ya ven, les voy a echar sal, ya me la voy a las manos, para que beben, sal, miren, al gusto, si ven, voy a echar su agua, poquita nomás, para que, para cocerlas, ahí está, las vamos, hasta que hirva, ya después las vamos a freír, ahí está, pues, aquí la vamos a, dejar, ya tengo la salsa, ya tengo la carne, entonces, mientras se coce, voy a lavar el, donde corte la carne, y voy a picar mi cebolla, mis papitas, como las van, las van a ver como lo voy a hacer, pero ahí va, la voy a tapar también, miren, estas costillitas, van a quedar como para chuparse los dedos, señores, eh, taba, 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 ahí está, señores, miren, ya huele bien sabroso, aunque no me la crean, miren, nomás, ahora estamos dejando que se coza bien cosita, y aquí está la carnita, miren, bien cositas, aquí mismo las vamos a abrir, nomás les vamos a tirar el agua, a ver, donde encontré la cuchara, acá está, miren, ahí está, ay, ya me echar pie, pero miren, cociditas, bien cociditas, y después las vamos a freír, la misma, la misma, le voy a echar poquito aceite, pero, lo mismo, le va a salir poquita grasa a la carne, y la vamos a dejar hasta que se seque, hasta que se queden bien asaditas, sí, nomás, qué chulada de costillitas, para que vean, miren, se van a chupar los dedos, señores, señoras, miren, saludos, otra vez saludos, como ven, no es que me gusta hacerles esta clase de comidas, me da gusto que ustedes miren y les guste mis videos, y no me dedico a eso, señores, más que, pues, me gusta recibir un comentario de ustedes, que les gustó, que se miran buenos, que, ya lo hice, están, quedaron bien ricas, ahí están, miren, que los vamos a dejar un ratito más, y luego, nos vamos a freír, pero la salsita ya está, esa ya la voy a dejar, yo creo que, ahí está, ya están bien cociditas, como ya ven ustedes, miren, ya las voy a, les voy a tirar el agua, la salsa la voy a dejar que se enfríe, para molerla, mientras guiso o frío las, las costillitas, con estas papitas, que ya las tengo cortadas, miren, en cuadritos, así, a la mitad, y luego, como en cuatro pedazos, mitad y mitad, y luego la cebollita en rajas, y ya va comiendo, no se les olvide, y aquí está, ahorita aquí le voy a tirar el agua, le voy a poner a freír, y ahí está, señores, ahorita lo vamos a poner bien, le voy a tirar el agua, le voy a echar un poquito de aceite, este es de aguacate, para freír, miren, ya vieron que tanto, ahí está, pues ahí las voy a freír, ya ven que bonito chilla, que echa un poquito más, ahí está, y aquí las vamos a empezar a freír, bien frititas, señores, que queden bien oscuritas, como si fueran carnitas, ok, ahí los voy a dejar, ahí los voy a seguir siembrando, ok, aquí están quedando, chiquitas, miren, sacando la, la mantequita, miren, ven que, como está quedando, ahí está, le vamos a echar comino, para que se guisen, un monte de comino, miren, como media cucharadita, al gusto, señores, uu, le va a dar un sabor, que no se imaginan, ah, me cae este plato, carlos, pero ahí van, ahí va, lo guisan, lo guisan, hasta que queden bien guisaditas, ok, que tal les voy, les voy a enseñar, como van a quedar, y es algo bien sencillo, y rápido, señores, señores, bien guisaditas, ven, para que se ablanden, sean un poquito más blanditas, pero tal les falta mucho más, tal les falta, que estén bien guisaditas, pero ahí va a quedar, el proceso, señores, facilitos, los costillitos, de puerto, ok, facilitas, ahí está, ahí les voy a confiar, un secreto, donde salen bien ricas, estilo severiano, para que vean, ok, estilo severiano, aquí va quedando, miren, ahí está, está calientito, pero ahí va quedando, ahí va quedando, para que dé un buen sabor, a estas costillitas, miren, que ya está en ese cantito, miren, la mitad y una naranja, la mitad y una naranja, miren, a los homenales, a los homenales, mmm, parece que es un estilo, pues es un video que tengo por ahí, cuido, fuerte subió, demasiado, pero miren, ahí está, ese es uno de ellos, le vamos a echar un poquito más de sal, al gusto, antes que ya le había echado, por ahí está, ahora lo que vamos a hacer, le voy a traer, la cebolla, a ver si me miran de aquí, le voy a echar la cebolla guisada, aquí miren, para que darle un sazón, buenísimo, y es fácil, porque no lleva nada más, todo lo que lleva sal, es el único sabor que van a, que les da la comida, la sal, que perejil, que orégano, que, no, 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 echamos comino, que era en el video, porque el comino, si le da un buen sabor, guisado aquí a la carne, la vamos a dejar aquí, que se guise un poquito más, y luego le vamos a echar las papitas, aquí está guisando, se llena, bien, bien saborcito, ya huele, la ruta, la saborita guisada, ahora vamos a echar las papas, yo le eché cuatro papas cortadas, en cuatro pedazos, ok, ahí están, estos tiros se verían, guisaditas, cuenta que mientras se estaba guisando, yo dije, que les iba a, a decir, aquí, yo le dije que les iba a decir, que es lo que voy a echar, puede ser que le eché, poquita naranja, poquitos cominos, sal, le voy a echar un poquito de coca, miren, eso le va a dar un sabor, riquísimo señores, riquísimo, van a quedar, así como en, en mieladitas, bien sabrosas, ahí están, miren, mientras, se vuelve a pasar, otra vez la cocinada, ahorita voy a quitar, esto de aquí, vamos a tratar de mover, la salsa, para pasar, para pasar a que, se colza todo bien, a ver si cabe todo en la licuadora, aquí, esperenme, miren, me estoy grabando solo, ok, ahorita tratando de que, si me miren, todo bien, ahí, vamos a ver, aquí, vamos a echarle, esto ya se hirió, porque de aquí, ya tiene buen rato, vamos a ver, a ver que está acá, a ver si así, miren, qué chulada, lo voy a tratar de hacer, en, en dos partes, pero, lo que quiero hacer, es que, quiero que me sobre, porque quiero usar, un poquito de esa salsa, en otra cosa, que les quiero hacer, otro video, de otra cosa, ok, ok, aquí la vamos a estar moliendo, ahí está, miren, qué chulada, bien, bien rica, vamos a poner, esta aquí a moler, ya le había echado, poquita sal, pero le voy a echar, un poquito de más, porque, ya ves, como ven, aquí ya tengo, la caneta lista, miren, qué sabrosa está, con la naranja, y con la coca, como quedó, aquí tengo la salsita, miren, ahí está, ahorita la voy a vaciar aquí, miren, qué sabrosa, miren más, esa, no hay mucha, lo que resta, se seca la mantequita, lo que queda, por eso, me gusta hervirla, porque ahí se, sale lo más que queda, y le eché un poquito de aceite, nomás, para coserla, ahorita, vamos a echar la salsita, miren, ahorita vamos a ver, qué más le falta, parece que sí va a sobrar, poquita, miren nomás, qué chulada de costillas, y sale, echemos un poquito de consomé, para ya no echarle sal, así es que le echamos la salsa, del tomatillo, miren, así está quedando, esta la voy a guardar, para hacerles otro video, con este poquito, yo creo que así lo hago, así está, y aquí la vamos a dejar, a hervir, miren, disculpen si se mire un poquito mal, la vamos a dejar hervir, que esté calientita, y ahorita vamos a ver, qué ocupa, si llega a ocupar, un poquito más de sabor, yo le voy a echar, un poquito de consomé, consomé de pollo, para que no se alarmen, nomás para el sabor, pero aquí la vamos a dejar, que irba, y a ver cómo queda, con el empiezo, aquí la vamos a tapar, dejen la fraga, primero a ver que, si le falta algo, parece que ahí está, está muy rica, pero, ya que iba a dar otro sabor, entonces la vamos a tapar, y la vamos a dejar en Miriam, hasta que esté hirviendo, por unos, unos cinco minutos, ocho minutos, que está gorgoreando, y ya, si está quedando, miren nomás, que chulada, de costillitas, en chile de harina, ahí nomás, ahí está, y aquí tenemos los frijolitos, cociéndose, siempre usamos, mucho más de olla, que fritos, para que los voy a echar mentiras, en los platillos, especialmente en estos, de carne con chile, o algo, los echamos frijolitos, el olla, me gusta más a mí, también, parece que a todos, a mi esposa, a mis hijos, no más, que chulada, eh, ya está aquí, pues aquí vamos a preparar, el platillo, de las costillitas, señores, miren nomás, ahí están las costillitas, miren, estilo severiano, miren nomás, que chulada, ahí está la papita, miren nomás, vamos a agarrar, otra costillita, aquí arriba, no más, aquí arribita, miren nomás, ahora vamos a echar, unos frijolitos, yo siempre, como frijoles de olla, para esto, no hay como frijoles de olla, fritos, es como para otra cosa, miren nomás, lo que si me ha faltado, es un quesito fresco, miren nomás, que chulada, señores, pues aquí estoy con mi, mi chelada, miren, pero así quedó, aquí tenemos las tortillitas, ya, miren nomás, que sabroso se ve, nomás, voy a probar la salsita, como quedó, es lo que voy a hacer, y ahorita ya vamos a, un ratito vamos a comer, toda la familia, está bien sabrosa, esta salsa, está en mi video, de salsas, para que lo miren, es salsa de tomatillo, esa la pueden usar, ustedes en lo que ustedes quieran, en, en pollo, en, en, con chamorro de res, con, costillitas, todo, miren nomás, miren nomás, la costillita, lo que lo voy a hacer, acuérdense que las cocí, y luego las freí, miren, como está, mmm, está bien caliente, también sabrosa, no hay nomás, bueno, está caliente, ahí les pongo el video, y saludos a todos, y bendiciones, acuérdense que yo, no me dedico, para hacer videos, para yo, así como, como se dice, llego del trabajo, y hago de comer, y, me gusta que a ustedes les guste, y los comentarios que me ponen, que me, me motivan también, así es que, si, que no me pagara, yo, tú no me importa, lo que me importa, es ustedes que estén bien, como decía don Vicente, si no dejan de aplaudir, no dejo de cantar, si no dejan de gustar, mis platillos, no dejo de cocinar, jajajaja, ahí está, saludos, bendiciones a todos, ,